El acta de defunción indica que falleció de un infarto. Quienes no la dejaron sola en sus últimos días aseguran que Nené Malbrán, a los 61 años, murió de tristeza. Hace cuatro años cayó en una depresión muy grande por la falta de trabajo, porque se le cerraron las puertas. Y bueno, este ambiente es un ambiente muy jodido. Pero acá se enteran que vos estás enfermo, estás deprimido y se te cierran las puertas. ¿Tenía problemas económicos por la falta de trabajo? Sí, eso era uno de los problemas que ella acarrea. Pero gracias a la Asociación Argentina de Actores, se portaron maravillosamente durante este tiempo. Pudieron, digamos, subvencionar los gastos que tenía de remedios, porque ella tiene más de 35 años de carrera. Estuvo una carrera hasta hace cinco años sin parar, sin parar. Estuvo tanto en radio, televisión, en cine como en teatro.